Como para hacer pespunte sobre la curva del sol al atardecer, tienen las abocetas el pico curvo. No buscan en profundidad el alimento, sino en superficie, al especializarse en el que flota en la columna de agua, donde parecen tomar muestras gracias a esa curva del pico. Es en las salinas donde se ve a la población invernante. Según Curcó, llaman a las abocetas cose sacos, por recordar su pico a la aguja curva con la que se cosen los sacos, el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!